Chicas, quiero que me soporten en este hasta lo máximo Para ustedes esto es dedicado, Negro Yeto se lo está cantando, ¿ok? Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura En el baile, las de calle arriba tienen figura En el baile, las de calle abajo tienen figura En el baile, las puertorriqueñas tienen figura En el baile, las panameñas tienen figura Ellas tienen la figura que da dolor de cabeza Tienen la figura que vuelve al hombre loco La forma en que él no mueve si me sube la presión Porque tienes la figura que está en condición Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Cuando ellas caminan es como un terremoto Cuando ellas corren es como un temblor Quiero saber de dónde hallaron tantas figuras Señor, sabe que me gusta verlas bien vestidas Hombres no paran de llamarlas en la calle Porque saben que las chicas son la clave de la calle Tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Hombre, cuando tú la ves tú no la puedes ignorar Te le tienes que acercar y congratulara La forma en que él lo mueve te puede hipnotizar Las chicas hispanas tienen su figura Cada vez que la veo yo tengo que suspirar Cuando ellas me pasan le tengo que hablar Como oye mi amor corazón de melocotona Me gusta tu sonrisa y tu caminara La forma en que él lo mueve no me puedo aguantar Yo le tengo que decir que con ella quiero estar Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Ríete de tus rivales, ya no tienes figura Ríete de tus rivales, ya es cuadrada Ríete de tus rivales, ya parece una caja Ríete de tus rivales, ya no tienes bomba La figura que tú tienes es la moda Suiza para el antimo de la DJ Noche por la figura que tú tienes Se matan los hombres Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Pamela, tienes su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Angela, tienes su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Marcia, tienes su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Cereza, tienes su figura Sí, la de botella de Coca-Cola Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Negro en el ritmo está pregonando A todas las chicas se lo estoy dedicando Quiero que griten y alcen la mano Así que todas saben que están en algo Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura En el baile, las de calle arriba tienen figura En el baile, las de calle abajo tienen figura En el baile, las puertorriqueñas tienen figura En el baile, las panameñas tienen figura Ellas tienen la figura que da dolor de cabeza Tienen la figura que vuelve al hombre loco La forma en que la mueves si me sube la presión Porque tiene la figura que está en condición Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Echa, echa pa'lante y modela Si tu figura es como una botella de Coca-Cola Grita, grita, tú tienes figura Cuando ellas caminan es como un terremoto Cuando ellas corren es como un temblo Quiero saber de dónde hallaron tantas figuras Señor, sabe que me gusta verlas bien vestidas Hombres no paran de llamarlas en la calle Porque saben que las chicas son la clave de la calle Tu figura es como una botella de Coca-Cola Tu figura es como una botella de Coca-Cola Gracias.